Hola, ¿qué tal? Yo, muy bien. Bienvenidos a otro vlog. Siempre os empiezo en el mismo sitio, pero ¿dónde queréis que los empieces? Estoy siempre en mi habitación. Y sí que es verdad que ahora es época de estudiar a full. Creo que no he estudiado a full desde la EBAU. Nada, es broma. He estudiado a full en la universidad a veces, pero no suele ser la norma. He estado toda la mañana en casa. Bueno, he salido para hacer un pequeño recado. Estoy editando un vídeo de YouTube, pero en cuanto acabe me empiezo a poner a estudiar, pero quería editar el vídeo. Siempre que edito vídeos pienso, ¿por qué no hago más? Me gusta mucho editarlos, me gusta mucho... Además, como este tenía como momentos, aparte de yo, hablando continuamente, tipo grabados de cosas, tipo momentos de yo con mis amigas, yo con Marcos, yo con mi madre, como que me gusta más grabarlo. Estos días que se vienen dan súper malo, pero un frío polar, o sea, que me viene bien porque yo tengo que estudiar. Y si no hace frío yo quiero salir de casa porque no me gusta estar en casa todo el día. Me está estresando mucho haber perdido otro bicho de estos, porque tenía la tarjeta dentro, como ya os he comentado en el vídeo anterior. Y ahora como que tengo que estar todo el rato con la misma tarjeta, y es una cosa que me frustra un huevo. En fin, es un misterio que me tiene un poco de cabeza. Pero bueno, estoy editando un vlog, o sea, el vlog que vais a ver hoy, espero, porque es domingo, y creo que me da tiempo a editarlo y subirlo. Me está gustando bastante, es largo, creo que va a ser bastante largo, pero lo prefiero, la verdad que lo prefiero. Tengo la mesa llena de chuches de... entre los reyes y el amigo invisible. Bueno, esta bolsa ya la tenía de antes, pero mirad cuántas chuches, o sea, está genial, porque así es como que estoy aquí, me voy motivando, me voy comiendo una chucha, otra chucha, otra chucha, y a la vez está fatal, porque mis niveles de azúcar van a estar por las nubes. Me encanta también beber mucho agua, porque hay una época que yo bebía mis dos litros fácil, o sea, me bebía hasta más. Tenía sed, y ahora he vuelto a estar seca. O sea, no seca, pero igual bebo un litro al día y creo que debería beber más. Pero es que como que lo noté mucho en la piel cuando bebía mucho agua, así que quiero volver a ello. Voy a seguir editando un poquito, bueno, un poquito no, hasta que acabe el vídeo, porque si no, qué propósito, o sea, qué gracia tiene. Tengo muchas ganas de que me llegue un paquete que me tiene que llegar de Yuxus, que son mis sudaderas favoritas, y estoy muy emocionada. Cuando me llegue os lo enseño porque es que hay una sudadera que tengo fichada desde hace mil años, la tenía aquí, y os lo tengo que enseñar en cuanto llegue porque me hace mucha ilusión. Bueno, no va a llegar, o sea, llegará pronto, pero lo he pedido como hoy o ayer, así que tampoco... Ay, os tengo que enseñar lo que he pedido las rebajas de Zara cuando acabe esto, ¿vale? Que si no, me pongo a procrastinar, pero os enseño lo que he pedido en las rebajas de Zara, y luego de ahí os enseño todo lo que seguramente devuelva, o sea, cuando me llegue, porque es que he pedido muchísimo dinero que no me he podido gastar, o sea, la verdad, que ha sido, vamos, una tontería de manual, pero quería probarme cosas, y como sé que voy a devolver casi todo, pues no me preocupa, porque sé que el dinero va a volver a mí, eventualmente, en algún momento. Mi comida favorita, otra vez. Me encanta la comida china, es mi... Han cambiado las bolsas, ¿no? No venía en una como de... No sé, pero ponte a hacer las cosas, no a jugar. ¿Que no estoy jugando? ¿Tres panecillos me habías pedido? No, dos. Están hechos un poco lío. Me encanta la comida china, es mi comida favorita del mundo mundial. Hola, estoy aquí tirada en la cama porque después de comer hemos... O sea, me ha entrado un sueño, me digo que comes como una auténtica cerda, de esto que no comes hasta que te llenas, comes hasta que te llenas tú, y a todo el resto de personas de la mesa, o sea... Dios mío, Dios mío. Pero es que no puedo no comer tanto cuando tengo comida china, es que me encanta. Luego pues me he puesto a la cama como a estudiar mientras veía vídeos de YouTube, pero ya he llegado al punto en el que ya no me concentro, tipo... O sea, no puedo estar... Ya tengo que ponerme en serio. He actualizado el GoodNotes y he pagado ocho pavos para tener como la suscripción anual del GoodNotes. Y no me gusta nada. Es horrible. O sea, prefería mil veces el cinco, no sé por qué he pagado ocho euros por esto. Me gustaría ahorrármelos, que me los devuelvan porque me parece un mojón. Es muchísimo más feo y no entiendo. Lo único que tiene nuevo que yo haya visto es una regla. Aquí, como que pones una regla. Pero nada más que no me sirve porque si tengo la función de hacer líneas, pues no necesito una regla. Y bueno, voy a estudiar un poco más. Creo que luego voy a quedar con Marcos. Es que queremos ir a un centro comercial porque hace mucho frío. Pero no sabemos qué hacer. Es que yo tengo un sueño. Yo no quedaría con nadie, la verdad. Estoy en estos... Yo en el vídeo anterior tengo que decir sí. Pero es que cuesta mucho decir sí cuando hace nueve grados y llueve. Cuesta. No me gusta decir sí. Me gusta decir no. Y quedarme en mi casa. Pero sé que tampoco voy a aprovechar el tiempo. Si me dices que voy a estar en mi casa y voy a estar grinding, pues vale. Pero es que no va a pasar. Con las rebajas va a estar todo petado. Pero... Uy, chicos. Esta vida es muy dura para los estudiantes universitarios. Odio la universidad. Es que no podré repetirlo veces. Odio la universidad. La odio. Ya no mi carrera. La universidad como institución. Vale. Estoy maquillándome un poquito. O sea, me ha dado mucha pereza. Marcos me ha visto en mis peores condiciones. Así que me ha dado la Flawless Filter en el tono que tengo de invierno. Que lo abandoné súper rápido porque como siempre me quiero poner más naranja de lo que en realidad estoy. Siempre uso el de verano. Sea invierno o sea verano. Pero el invierno es súper bonito. Es el tono 4 el que tengo en invierno. No. Mentira. No sé cuál es. Creo que es el 4 o el 3,5. Pero no estoy segura. Ahora me estoy dando todo con brochas y me dan cuenta de que debería lavarlas. Creo que debería de lavar mis brochas una vez cada dos semanas. Porque tampoco las uso tanto como para lavarlas una vez a la semana. Sobre todo esta que apenas la uso. Uso más la otra, la de la base. Porque me doy todo con la de la base. Es que es mucho más cómoda que esta de lengua de gato. O sea, yo prefiero mil veces la otra. Son de Kiko. Todas. Esta y la de la base. Tengo también una de Bobbi Brown bastante buena. Pero hace mucho que no la uso. Tengo un corrector que es bastante amarillo. Pero en la realidad no se nota tanto. Este es mi outfit. Llevo este cardigan de Naked que me encanta. Súper chulo. En la realidad no lo había estrenado. Pensé que sí, pero no. Ahora toca un poco de bronceador. Creo que me voy a dar este. Porque este es como que solo me sirve en invierno. Porque no es tan oscuro. O sea, es oscuro. Pero luego se... ¿Cómo se dice? Blende. Pues eso. Se esparce súper rápido. Y queda muy blanco. No blanco, pero no sé. Voy a parar de maquillarme mientras hablo. Porque no puedo hacer las cosas a la vez. Yo soy un hombre para esas cosas. Así que voy a seguir viendo el vídeo de YouTube que estaba viendo. Y ya os veo cuando se maquillara. Soy tonta. Siempre que me diste este bronceador. Pienso, porque no me lo doy más a menudo. Es muy bonito si me lo doy bien. Es que ahora, no sé, en la cámara se ve muy raro. Pero en el espejo me veo muy mona. Me encanta. Y lo único motivo por el que no me lo doy más a menudo es porque el packaging me estresa. Y me parece mucho más cómodo coger con el otro y darme brochazos por toda la cara. Pero este me encanta. O sea, es perfecto. No sé por qué me pongo tan guapa para ir al corte inglés. Que voy a sufrir. Siempre que voy al corte inglés sufro. O sea, me encanta ir al corte inglés. Pero siempre acabo muy cansada. Quiero comprarme este colorete en el tono Hope. No lo voy a hacer porque no quiero gastarme más dinero. Porque me he gastado muchísimo en las rebajas de Zara. Es que tenía un montón de cosas en la cesta y he podido conseguir todas. Creo que ya os lo he dicho, pero desgraciadamente he podido conseguir todas. Y tenía tantas para ver si me quitaban alguna. Pero es que no me han quitado ninguna. Así que he acabado cogiéndome todas. Porque iba tan rápido que no he tenido tiempo a procesar de cuál quito. Porque además si me ponía a quitar alguna, luego me iban a quitar todas. Que yo lo veo venir esto a millas, vaya. No pasa nada, me voy a dar un poco el Hoola Bronzer. Que hace mucho que no me lo doy. Y se merece... Se lo merece. Se lo merece. Voy a darme con esta brocha. Creo que el Hoola Bronzer es literalmente el tono de mi cara ahora mismo. Bueno, no. Más oscuro, pero no se nota en nada. O sea, no entiendo a la gente que hace TikToks dándoselo. Y se nota un montón cuando se lo dan. Yo me veo exactamente igual. Antes sí que lo notaba. Pero es que antes cuando era pequeña solo me daba corrector y esto. Entonces tenía la cara muy blanca. Obviamente. Pero ahora... No. Ya está mi maquillaje. Divina la muerte. Me encanta, me encanta, me encanta el Maracuja Juicy Lip de Tarte. O sea, ha sido mi regalo de reyes y... Es que es precioso. Es lo más sutil que me he puesto en los labios jamás. O sea, es que ni los cacaos son así de sutiles. Pero es perfecto. No sé... Es como... Vale. ¿Sabes? La típica serie en la que se supone que la chica no lleva maquillaje. Pero es tan guapa que claramente lleva maquillaje. Pues estos son los labios que te pondrían si estás en una serie y dicen que no llevas maquillaje. Pero sí que llevas maquillaje. Que te frío, eh. Que sí. Hola. Hemos venido al corte inglés a comprar el regalo del bautizo de... Los regalos son dos. Bueno, de Agustín y Julieta. Como pack. Pero... Ay, no les podemos hacer un haul porque están envueltos para el regalo. Pero hemos comprado unos chupetes. Un chupete de un boquito rosa y un chupete de un boquito azul. Un portachupete para el chupete a juego. Muy mono. Y unos guantes. Que los guantes... Dios mío. Me ha encantado. No guantes. Manoplas. Tenían dedo. Muy gordo. Por eso manoplas. Y hemos mirado como 30 segundos más. Pero es que no sé. No tenemos nada que hacer. Ha sido una visita bastante breve. Y qué monos. O sea, me ha encantado la ropita de Pepe. La verdad. Yo soy niño hater. Ya lo sabéis. Pero me ha encantado la experiencia de ver las ropas tan chiquititas. Estaré deseando que mis amigas tengan unos bebés. Para poder comprar unos guantes a los hijos de... ¿De quién será? O Ana o Marta. O Lucía o Violeta. O Elvira. Me quería comprar un Starbucks. Pero es que no me quiero gastar más dinero. Porque después las compras de Zara... No me voy a gastar ni un euro hasta verano. Hasta mayo. Verano. Porque mayo es cuando ya compro para verano. Buenos días. Estoy tan cansada. Bueno, buenas mediodías. Porque por el día está estudiando. Toda la mañana. Y me ha comido un montón para variar. Para variar. Y ahora me voy del gimnasio a comer. Esto no está pagado. Estoy cumpliendo todos mis propósitos. Pero esto es muy complicado para mí. Aquí estoy de nuevo en mi mesa, chicas. No os esperéis nada muy diferente estos días. Porque es lo único que hago. Bueno, no. De hecho, no. Claro que no es lo que hago. Voy al gimnasio y quedo con la gente que quiero quedar. Porque no dejaré que los estudios me consuman, ¿vale? No. Esa malísima mentalidad que teneré ahora mismo. Ahora mismo debería dejar que me consuman. Porque tendría que estar estudiando como una loca. Y estoy estudiando, eh. Estoy estudiando bastante. Pero. Chica, ración a mi tiempo. ¿Qué te puedo decir? Voy a ponerme a estudiar costes. Que esta mañana estaba estudiando. Y estaba entendiendo todo. Así que, eh. Great. Estaba escuchando una cosa rara. Y no sé si es mía o el del vecino de arriba. Creo que es el vecino de arriba. Como todo. Todos los sonidos raros que hay en este edificio son de mi vecino de arriba. Bueno. Voy a volver a estudiar. Es que luego voy a quedar con mis amigas. Pero es que nadie ha dicho nada. O sea, dicen sí. Pero es un poco vago en plan. Pero bueno. Mañana me voy a hacer las uñas. Tengo muchas ganas. Voy a ver si puedo estar súper concentrada estas dos horas. Porque se te supone que hemos quedado a las 7. Y son como a las 5. No sé. Me daré maquillaje sobre el maquillaje. Porque si no. Es que no acabo nunca jamás. Y luego a la vuelta intentaré estudiar un poco más. Es que, jopé, tía. No me concentro. No sé. Es que comer y que mi madre ya no esté me parte el día. Porque es como que si. Como con mi madre acabamos de comer. Y cada una sigue a lo suyo. Pero si como sola. Me quedo en la mesa de la cocina 100 años. Sola. Viendo vídeos de YouTube. O viendo TikTok o algo. Y como estoy en la mesa de la cocina. Aparece que es mi tiempo de comer y no cuenta. Pero es que es a las 5 de la tarde. Y he comido a las 3 y media o así. ¿Vale? O sea, no. En fin. Voy a estudiar. En serio. Lo siento por daros contenido tan aburrido. Pero es que es lo que hay. Es lo que hay. Hola. He vuelto. He estado con mis amigas hoy. No sé dónde dejar la cámara para no estar como demasiado cerca. Ni demasiado lejos. Pero es que aquí como que no se aguanta. Esto es muy complicado. Es que me da mucha pereza poner el trípode. Y mira que lo tengo. Pero bueno. Esto se va a caer en dos segundos. Pero bueno. Mientras no se caiga. Aprovechemos. He estado con mis amigas. Bueno. Como dos horitas. Hemos ido a comer unos churros. Y yo luego he comido una empanada argentina. Que hay un sitio en Santa Dere que está súper rico. Que se llama La Gauchita. O la... Creo que sí. Creo que es La Gauchita. Pero me aseguro y os lo digo. Es súper rico. Es de empanadas argentinas. Y como que los dueños son argentinos. Y están muy, muy buenas. Son chiquititas. Y cuestan como 2,60 cada una. O 2,80 o no sé. Me encantan. O sea. Son deliciosas. Yo siempre pido la Caprés. Que es como de rúcula y tomate. Y yo... Sabes que yo soy hater de las verduras. Pero es que está deliciosa. Ayer han sido los globos de oro. Y hay un montón de cosas que comentar. O sea. Yo la cultura pop es una cosa que llevo en la sangre. Me encanta. Para empezar. Jennifer Lawrence no puede estar más guapa. No es porque yo sea muy fan de los Juegos del Hambre. Es que la amo. O sea. No. Es como el buen vino. No para de mejorar. Y cuando miraba la cámara. Blanc la estaban enfocando como nominada por su peli. Y dice. If I don't win I'm leaving. Es la mejor. Es la mejor. Blanc. Es la mejor. Luego. Selena Gomez. Y queriéndose hacer una foto con Timothée Chalamet. Y Kylie Jenner diciéndola. No mona. No. También te digo. Selena me parece que está un poco losing it. No está pasando su mejor momento. Yo la amo. Yo fan de Selena Gomez desde chiquitita hasta el día de mi muerte. Sin embargo. No sé. Yo creo que es el novio que tiene. Benny Blanco. Tío. Acabo de ver justo un tuit que pone. Como que Selena Gomez ha subido una foto con el novio y pone. I won. Y pone aquí una persona. Se me cayó la cámara justo cuando iba a criticar. Y le pone una. Ay bebé. Pero si estás compitiendo sola. Es que está. Por las cosas que ha subido a las redes. Joder. Por las cosas que ha subido a las redes sociales. Es que si investigáis un poco de este hombre. Da asco en plan. Sus comportamientos. Las cosas que sube. Tipo guarradas y cosas. Súper disturbing. Súper, súper horribles. No sé muy bien cómo Selena ha acabado con este chico. O sea. Selena tiene que volver a terapia. Escándalo de Selena, Hailey y Justin. Bueno escándalo. Desde que hubo toda esta movida con Hailey. Yo creo que sea chica. No se ha recuperado. En plan. La pobreza fatal de la olla. Que yo no la entiendo. Porque yo también soy fatal de la olla. Pero nada. Me voy a dormir. Mañana no planeo hacer. Ah, voy a hacerme las uñas. Os llevaré conmigo. Bueno. Os llevaré en el móvil. Y sí. Espero que no se me olvide. Es que hoy se me olvidó grabar completamente. Pero es que además teníamos tanto frío. Que íbamos como refugiadas. De lugar en lugar. Con techo. Para ver si podíamos. Tener un poco de calor. Porque hace un frío. Hace como 7 grados. Y vale. Yo sé que hay gente igual en Madrid. Que estaba a 2 grados. Pero dejad. No me digáis nada. Vale. Aquí a 7 grados es mucho frío. Es que Santander. Si algo tiene. Es que tiene temperaturas súper. Como medias. Lo más frío hace igual hace 7 grados. Obviamente igual algún día hace 3 grados. Pero no suele ser lo normal. Y en verano. Cuando más calor hace igual hace 25 grados. ¿Sabes? Aquí no estamos a 40 grados. Y a menos 5 grados. Que no oscilan mucho nuestras temperaturas. Entonces. Yo no sirvo para temperaturas extremas. Y hoy. Ha hecho un frío que me moría. Me moría el frío. Y nada. Mañana eso. Me voy a hacer las uñas. Desayuno con mi abuela. En una cafetería. No sé muy bien cuál vamos a ir. Y luego tengo que volver a casa. Me lavaré el pelo. Ir al gimnasio. Me diréis. ¿Por qué te lavas el pelo antes de ir al gimnasio? Pues porque mañana voy a hacer espalda. Y nunca sudo cuando hago espalda. En plan. Sudo. Pero no sudo por la frente ni nada. Y nada. Me voy. Creo que me está saliendo un. Desde luego algo me está saliendo aquí. Siempre me pasa por darme vaselina a las pestañas. Yo sé que está mal. Me lo habéis dicho mil veces. Pero es que me da igual. Porque me quedan muy bien las pestañas. Me crecen. Entonces de vez en cuando me sale un pequeño orzuelo. Dejo de darme vaselina ni nada. Y no me doy nada durante como tres días. Se va. Y volvemos a empezar. Y hasta dentro de cuatro o cinco meses no vuelvo a tener ese problema. Y mientras tanto tengo unas muy bonitas pestañas. Así que. Yo sé el riesgo que tomo. Espero no quedarme ciega. Si alguien sabe de verdad de medicina y cree que me puedo quedar ciega. Avisadme. Porque una cosa es un orzuelo. Que yo te lo aguanto. Y otra cosa ya sería una infección del copón. Que tampoco me doy nada muy cerca del ojo. Sabes. Me lo doy como. No sé. No sé. No creo que me pase nada. Dios no quiera. Estoy yendo a mi nail appointment sin rimel. Ni nada en los ojos. Porque luego me lo voy a quitar. Entonces no me he querido dar vaselina. Por lo que. La herida en el orzuelo o lo que sea. Entonces voy sin nada. Y me siento como desnuda. Desnuda. Pero bueno. Me da mucho gloss para contrarrestar. Me encantan. Hace mucho que no tenía las uñas bien hechas. Me siento otra. Pero las tengo súper cortas. Pero eso es culpa mía. Mea culpa. Hola mis pequeñas amigas. Hoy he vuelto. Estoy en el mismo sitio que el otro día. Y es que he hecho exactamente lo mismo. Lo único que ha cambiado es que he ido a hacerme las uñas. Y he ido a desayunar con mi abuela. Y mi abuelo. Y os lo he grabado. Pero mi abuela se ha entrado en pánico. Porque no quiere que la grabe. Un besotita. Que sé que vas a estar viendo esto. Mirad mis uñas. Suki. Me encanta tener las uñas pintadas. De verdad. Es un. Es un boost de autoestima. Increíble. O sea. Son chorradas. Son chorradas. Pero de verdad. Que me suben la autoestima. Además. Estas no me las voy a arrancar. No me las voy a arrancar. Mi madre dice que no puedo. Pero mi madre no tiene ni puta idea de que soy yo. O sea. Yo me arranqué las uñas de porcelana. ¿Vale? De porcelana. Que están pegadas a tu dedo. Que me dejé el dedo en carne viva. Que no tenía uña debajo ya. Que me lo había arrancado todo. Que parecía el ratoncito pereza y ñaca ñaca. Con mis dedos. ¿Vale? Y pues me lo arranqué. Entonces. Si cree que no me puedo arrancar este esmalte. Está muy equivocada. Pero haré un gran esfuerzo por no arrancármelo. Porque he pagado 12 euros. 12,90. Que en realidad no está mal. O sea. No está nada mal. Y vale. Yo. Deberían hacerlo en relación tamaño precio. Porque si. Con mi tamaño de uña. Esto ha debido. Debería ser 5 euros. Porque mis uñas son minúsculas. Pero bueno. Estaba muy bien. Y las chicas eran muy simpáticas. Y me ha tocado la que le gusta a mi madre. Que se lo haga. Problema. Creo que me van a crecer rápido. Porque las tengo muy cortas. Y a mí las uñas me crecen bastante rápido. Es que no es esto lo he contado antes. Pero bueno. Me crecen bastante rápido. Y también se me rompen bastante rápido. Entonces. Puede que tenga que volver dentro de poco. Pero mira. Es que. Ya os lo he dicho ayer. Si no me importa pagar los viernes 12 pavos. Por una entrada. A una discoteca. A un de mierda. A un antro asqueroso. Pues no me importa tampoco pagarlo. Para tener las uñas pintadas y divinas. La putada va a ser cuando llegue el verano. La primavera. Yo me iré a hacer dibujos. Y pase de costar 12,90. A costar como 18. No va a hacer ninguna gracia. No pasa nada. Es que. ¿Sabéis cuál es el problema? Que cuando pido las citas por una aplicación. Me parece tan sencillo. Voy. Tic, tic, tic. Que es como. Me lo paso hasta bien pidiéndolas. Odio llamar por teléfono. Pero gracias a Dios. Las tiendas se están dando cuenta. De que. La gente que ahora somos adultos funcionales. Somos gente de la generación. Que tiene pánico a llamar por teléfono. Entonces. Como somos todos inútiles. Nos ponen aplicaciones. Un beso a todas las tiendas que hacen eso. La chica de las cejas hace eso. La de las uñas hace eso. La del láser. No. Bueno. El láser anterior lo pedía por WhatsApp. Así que. Un besito también a ellos. Pero como se han inundado. No hay besito para ellos. Me lo quedo. Pero. Al nuevo láser. Lo pedí por internet. Y me ponía como que me llamaban. Y había un tic que ponía. Prefiero que me hables por WhatsApp. Y de al tic. Me han hablado por WhatsApp. Me han llamado por teléfono. Me habría gustado más una conversación por WhatsApp. Pero fui tan adulta. La chica se vio quedar impresionada. Creo que eso ya os lo he contado. Pero bueno. Voy a repasar. Porque mañana tengo un examen. No. Mañana no. Pasado tengo un examen. Así que voy a repasar. Antes estaba cero confident. Pero ahora estoy muy muy segura de mí misma. No me río. Estoy muy segura de mí misma. Y hoy empieza la isla de las tentaciones. Programa para mononeuronales. Pero que soy yo si no es una mononeuronal enganchada a la isla. Que en realidad luego me canso muy rápido. Porque empiezo a ver como patrones de comportamiento. Vais a poder estar poco más y lamiéndoos las partes vaginales en cámara. Que lo está viendo tu abuela. ¿Sabes? En plan. Es una cosa que yo no concibo. Yo no me creo que se te olvide que tienes una cámara grabándote. Porque hay un pavo a cinco metros de ti. Así con la lente. Viéndote como estás lamiéndole nata. De los huevos a un pavo. Pero bueno. Que a mí me encanta. Me lo paso muy bien viéndolo. Me acabaré aburriendo. Porque al final todo el mundo va ahí a ver quién puede hacerse famoso. Porque es que es lo que hay. El primer programa de todos los realities es como genuino. Más o menos. Pero ahora que ya todos saben que a partir de este programa. Se pueden hacer influencers y vivir de nada. Básicamente. Van a ir a eso. Entonces van a ver quién monta más drama. A ver quién es el más cantoso. A ver quién puede hacer más memes. Me creo nasty de plasti. Sin embargo. ¿Me lo veré igual? Pues sí. Chica. Es que yo. A mí me parece que la telebasura y los realities son como un muy buen. Muy buena. Cosa. Para como. No pensar. Tipo. Los realities de las series. Es de tipo la que se avecina. Está genial para. Echar unas risas. Mente en blanco. No te preocupas de tus mierdas. No idealizas nada. Porque al final no hay nada que idealizar ahí. Y lo único que idealizo. Es que ellos están tomándose un roncola. En República Dominicana. A 30 grados. Con. Fade sonando a todo volumen. Y yo estoy en mi casa. Me da envidia. Pero no tanta. Porque yo no estaría ahí al precio que hay que pagar. Que es besarte con cualquiera que se te ponga por delante. Yo eso no. No lo veo. Es que además. ¿Cómo encuentra la gente que sea el tipo de las personas que van? Te quiero decir. Vale. Hay como cada gente. Que sí que se ve que son su tipo mutuamente. Porque es que hay cuadros que se juntan con cuadros. Pero luego hay gente que tú. En plan. Chicas. Chicos. Pero más chicas. Que tú las ves normales. Las que llegan en pareja. Las ves. Una chica mola. Tal. Y de repente la ponen aquí a putísimo Rafa Mora. Bueno. Es que eso es una referencia que yo creo que ya me estoy haciendo vieja. Y habrá niñas que me estén viendo que sean más jóvenes que yo. Y no sepan quién es Rafa Mora. Pero preguntad a vuestra hermana mayor. O a vuestra madre. O a cualquiera que haya visto. Mujeres hombres y viceversa. En sus épocas mozas. Y sabrán decírtelo. Lo que iba. Que les ponen aquí al Rafa Mora de turno. Y ya se les cae la baba. Y se lían con él. Y yo me he dicho. Perdona. Pero si yo te pedía a ti una chica completamente normal. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? Fue un terrible que les nubla la mente. Porque si no yo no me lo explico. Este es mi ranting de la isla de las tentaciones. Me voy a estudiar. A ver si puedo estudiar sin ningún parón. Por lo menos hasta las seis y media. Que igual quizás me levanta a merendar. Quizás no. Seguro. Porque yo no me pierdo. Voy a llenar mi vaso de agua. Porque si no voy a querer beber agua. Y si me levanto ya mitad de ejercicio ya mal. Pero bueno. Voy a querer merendar seguro. Así que ya en la merienda charlamos. Pesín. Voy a mostrar las hojas. Hola chicas. ¿Qué tal? Estoy en el mismo sitio que ayer. He llorado mucho hoy. Me voy a venir por la regla. Y eso se nota. Se nota en el ambiente. Estoy con la calefacción. Pues ya llevo cuello alto. Estudadera. Camiseta interior. Y no me sobra nada. No me sobra ninguna pieza de ropa. Voy a ir con mis amigas a cenar. Una hamburguesa. A ver si cabemos. Porque es como un sitio que está siempre petado. Es de Smash Burgers. Todo el mundo de Santander lo sube historias. Y como que tenemos mucha curiosidad. Así que me voy a pintar un poco la cara. Voy a ir así con la sudadera y tal. Me tengo que cambiar este chándal. Por unos pantalones. Todavía no me he quitado los leggings del gimnasio. Los llevo debajo de los pantalones. Voy con tantas capas y aún así. Tengo frío. O sea, no frío. Pero estoy bien. No tengo calor. Hoy ha sido un día duro. Por eso no he grabado nada. O sea, duro sentimentalmente. Porque no he parado de llorar. La verdad. Ha sido humillante. He llorado hasta en la cinta. De correr. En el gimnasio. O sea, no he llorado. Pero si me ponían los ojos llorosos. He ido al baño. Y ya he llorado en el baño. Me voy a retocar el maquillaje de esta mañana. Que nadie de aquí se piensa. Que yo me voy a volver a hacer el maquillaje. That ain't happening. Va a cenar durante como una hora. Ahora y media máximo. Porque mañana tengo examen a las 10 de la mañana. No puedo estar de jaúja. La voz para tanto. Creo que lo llevo bastante bien este. Menos la teoría. Que no sé qué va a preguntar. Porque es que hay un tipo test. Que qué cojones va a preguntar. O sea, es que no. Todo es práctica este tema. No importa. Porque solo tengo que sacar un 425 para aprobar. Porque ya estoy aprobada. En realidad solo tengo que sacar la nota mínima. Aunque yo quiero sacar un 10. Soy una rata. Pero es que de verdad. Quiero sacar un 9 en esta asignatura. Blah, 9 de media. O un 8 con mucho. Más de un 8 y medio. Qué fea estoy. Es esta luz. No lo sé. Me voy a maquillar y me voy. Venía pues a daros una explicación de por qué. Hoy no he grabado nada. Y es que pues nada. He estado llorando y he ocupado bastante parte de mi día. Y lo que no he estado llorando. He estado estudiando. O quejándome porque no quería estudiar. Estaba en Duolingo. Chicas. El otro día un niño que ha cambiado de clase. Que no creo que esté viendo esto. Viendo esto. Pero si alguna amiga suya está viendo esto. Pues que se llama Javi Cano. Es muy majo. Me cae muy bien. Y está de Erasmus en Roma. Como mi amiga Clara. Que es la diferencia entre mi amiga Clara y mi colegui Javi Cano. Pues que mi amiga Clara no ha tenido contacto con una sola persona italiana. Yo creo que en todo el Erasmus. Y vi un vídeo del niño de mi clase. Bueno niño. Sigo llamando a todo el mundo niño. Porque en mi cabeza nadie tiene más. Todos somos niños. Bueno. Da igual. El chico de mi clase. Hablando en italiano. Me quedé tiesa. Tiesa. Obviamente yo pues no voy a hablar en italiano bien. Porque no voy a ir a Italia. O sea voy a ir a Italia pero no voy a vivir en Italia. Joder. ¿Qué me estoy pasando? Bueno. Da igual. Pero. Dije yo quiero aprender italiano. Además hay gente de Erasmus de Italia en mi carrera. Que me cae muy bien. Y me atreve a decir que somos colegis. Mi más colegi ya se va. Se vuelve a Italia. Me da pena. Porque es como que me da vergüenza hablarla. Y como que a ella también le da vergüenza hablarme a mí. Pero como que queríamos hablarnos mutuamente. Pero no pasó hasta muy tarde. Hasta muy entrado ya el curso. Entonces como que no nos ha dado tiempo a hacer un buen bond. ¿Sabes? Habríamos sido muy buenas amigas. Porque siempre. Desde que la he agregado en Virreal. Siempre veo en Virreal. Y está escuchando en plan. Gracie Abrams. Lana del Rey. Taylor Swift. Y el otro día estaba escuchando. Mi canción favorita Lana del Rey. Que era Cinnamon Girl. Y yo. Entonces. Bueno. No sé cómo he llegado aquí. Pero vamos. Que me gustaría comunicarme con los italianos. En italiano. Y nada. Yo ya me descargué Duoling una vez. Y solo sabía decir. Yo mangio la carota. Yo como zanahoria. Quiero hacer un streak de 30 días. Porque en febrero vamos a volver a ver a Clara. A Roma. Que me hace mucho triste. Porque me encanta Roma. Esta vez vamos todas. Menos Lucia. Que nunca puede ir a ninguna parte. Porque es profesora de esquí. Los fines de semana. Entonces. Tiene todos los fines de semana ocupados. Hasta que la nieve se derrita. Así que venga. Calentamiento global. Apresúrate. Porque nos estás robando a mi amiga. No. Al revés. La nieve nos estás robando a mi amiga. No paro de pasarme la brocha. Sintonizón. Que vamos a volver. Y cuando vuelva. Quiero poder tipo. Preguntar cosas. Y como comunicarme. Yo que si era una cafetería. Y no quedarme en plan. Corta. ¿Sabes? Que es que la otra vez que he ido. Fui a comer. De tiktok. ¿Sabéis quién es? Me cayó fenomenal. Lo pasamos súper bien. Pero fuimos a comer. Y ella tuvo que pedir lo mío y lo suyo. Porque yo no tenía cojones. A decir en plan. O sea. Como que me ponía nerviosa. Sabía las palabras. Pero no me llevaron muy lejos. Y nos pararon. Unos italianos por la calle. Y en plan. Bastante canis la verdad. Canorros total. Como para ligarnos. Y yo estaba así. Tipo. Modo tiesa. Sin decir ni muy. Obviamente. Porque no sabía decir nada. Y ella estaba charlando. Fluidamente. Incómodamente. Obviamente las dos estábamos bastante incómodas. Porque la situación no era deseable. Pero. Me habría podido gustar. Me habría gustado poder entender de lo que hablaban. O por lo menos decir en plan. Oye. Mira. Me voy. Arriba de Archie. Dicho esto. Este ha sido todo mi update del día. Que ha sido mucho más largo de lo que me esperaba. Casi 8 minutos. Dándole al puto pico. Me voy. Y me voy a cenar. Y ya. Aquí acabo el vlog. Porque es que. Se me está haciendo larguísimo. Seguro que es larguísimo. Mucho más de lo que yo querría que fuese. Así que. Un besito. Y hasta el próximo vlog. Espero poder subir esto mañana. Si Dios quiere. ¿Qué radios? Voy a decir que no. Miento. Os voy a meter un montaje chulo de las hamburguesas. Si no se me olvida grabarlo. Así que. Acabo el video con el montaje chulo de las hamburguesas. Vedlo chicas. Porque. Ya que lo meto. Vedlo. ¿Veredicto? Muy buena. ¿Sobre 10? ¿Sara ahora que tengo un buen? ¿Realmente o en blanco? Vale. Venga. No tía. Realmente. Venga. O le doy un 9. En blanco. Os voy a espeltanios. Azul. Es que ya me la he comido. No puedo engullir. Un 9. La doy un 9. Vale. Un 9 yo creo que bien. Yo le daría 9.3. 9.3 concretamente. 9.3. Estaba muy buena. Y las patatitas. Muy ricas. Muy recomendado este sitio. Si tenéis hueco. Porque es más o menos. Y muy buen soundtrack.